Después de poco más de cuatro horas de vuelo y 3.000 kilómetros recorridos, este viernes 5 de marzo de 2021, el Papa Francisco ha cumplido uno de los sueños de San Juan Pablo II. Pisar suelo iraquí, un país de mayoría musulmana, chiita, con el catolicismo casi extinto y por si fuera poco, asolado en los últimos 40 años por cuatro grandes guerras. La gira papal, la número 33 de Francisco durante su pontificado y la primera que realiza desde el inicio de la pandemia por el COVID-19 y por ello distinta debido a las restricciones que esta impone, está enmarcada además por las tensiones entre las tropas estadounidenses y las proiraníes, de ahí que resulte una de las más complejas, pero también por ello histórica. Por ello, previo a su partida a este país, el Papa abogó por la reconciliación en esa tierra. Vengo como pellegrino, como pellegrino penitente, para implorar al Señor perdón y reconciliación después de los años de guerra y terrorismo. Vengo como pellegrino de paz. A repetirlo, vos siete todos fratellos. Luego del recibimiento de las autoridades iraquíes en una de sus primeras actividades, en Bagdad el Papa Francisco visitó la iglesia donde Al-Qaeda asesinó a 58 personas durante una misa de domingo, el 31 de octubre de 2010. Y ahí, en voz de quienes representan a la comunidad católica, pudo escuchar el Padre Nuestro en una variante del arameo que podría ser muy cercana a la que usó Jesús. Para este día, la agenda contempla un encuentro con autoridades y cuerpo diplomático y más tarde con obispos, sacerdotes y seminaristas. Mañana sábado, Francisco sostendrá un encuentro religioso en Ur y ofrecerá una misa desde la Cátedra Alcaldea de San José de Bagdad. Y el domingo, día en que culmine su gira, el Papa realizará una oración de sufragio por las víctimas de la guerra en Mosul, así como una visita a la comunidad cristiana en Karakosh y cerrará con una santa misa en el Estadio Franzo Hariri, en Erbil.